Son 106.5 Silencio Pido silencio, calmado, tranquilo Tú ahora por el PLD Siempre oro por él Filipenses 313 Una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás Esforzándome por lo que está adelante Sigo avanzando hacia la meta Para ganar el premio que Dios me ofrece Por su llamamiento celestial en Cristo Amén Es que estamos en el modo de altar Exactamente Tú vas a salir del modo del altar No, no, yo siempre salgo en el altar Si Dallas Maverick Hoy se encomienda al señor Para ganar la serie Y Boston también hace lo mismo ¿Cuál de los dos Dios? Hay que ver quién lo hace con más fe Hoy no se mete nada de eso No, no se mueve la obra Hoy no se mete nada de eso Los dos hicieron todo bien El que más oro ganará el mundo No, y el que tenga más fe Oiga Que tenga más fe La oración es algo importante Para todos los seres humanos Ahora, en ese juego Si los dos oran Los dos Si los dos escuchan la oración El que esté más capacitado Se gana Punto Adelante Ah, pues Dios quiere la gente Por capacidad No, Dios la prepara No, no tiene que prepararte Señores Pongan a vigilia a jugar Mira una cosa Ayer El Consejo Nacional El Consejo Nacional De la Empresa Privada El CONED Que celebró su Se sentió un aniversario Celsos Juan Marrancini Trasó las metas claras Desde el punto de vista De los empresarios Desde el punto de vista Del sector productivo De lo que entienden Debe ser La orientación De la reforma fiscal Que lógicamente Es uno de los grandes retos Que tiene El presidente Luis Abinader En lo que les resta De este gobierno Y para el próximo gobierno Que va a encabezar 2024-2028 Entonces ¿Qué dice Celsos Juan? Celsos Juan dice Varias cosas Sumamente interesantes Que lógicamente Es la posición Del empresariado Frente a este tema De tanta urgencia Importancia Y trascendencia En este momento histórico Que vivimos Lo primero que dice Celsos Juan Es que El resultado De esta reforma fiscal O lo que él llama De un acuerdo De un pacto nacional Pero específicamente La reforma fiscal Debe ser el producto De un amplio proceso De consulta Correctísimo O sea Tiene que ser Un amplio proceso De consulta Porque va a afectar Probablemente A muchos sectores Y usted tiene que Escucharlo a todos Y hay que escuchar A todo el mundo Exacto No a todos los sectores Lo que él quiere decir Es que no se puede Hablar de reforma fiscal Sin el concepto De pacto No, no Primero él dice No Tú estás oyendo Porque si es una reforma Tú la pasas Al final terminará En eso En un pacto Tiene que ser un pacto fiscal No una reforma Estoy hablando Él ve el proceso global Pero él habla de las dos cosas El primero que él dice Es que tiene que ser Sea el pacto O la reforma Las dos Tiene que ser fruto De un amplio consenso Y en los dos casos Es correcto Pero si es un pacto Es porque ya hay un consenso No, no Porque el pacto Implica otras cosas Y eso mismo implica Y eso mismo implica Eso de que sea Escuchando a todo el mundo Y un amplio debate Implica que tome tiempo No a la carrera Yo voy a hablar De lo que él plantea Como reforma fiscal Y de lo que él plantea Como pacto social Que yo estoy de acuerdo Con las dos cosas En cuanto a las reformas Que él dice Que lógicamente Tiene que ser fruto De un proceso de consulta Que estamos de acuerdo Él plantea Lo primero es que tiene Que respetar Un artículo de la constitución Que es el 243 Que habla De que el régimen tributario Dominicano Tiene que ser Legal Justo Tener igualdad Y tener equidad Bueno, eso él no dice nada Bueno, pero no Él dice Ahí no dice nada No, porque él da El da detalle después Tranquilo, él da detalle Él dice Lo primero es Esa tiene que ser la sombrilla Tiene que ser legal Justo Equitativo Y con niveles de igualdad Nunca va a ser justo A partir de ahí Dice Nunca Incluso esas tres palabras Significan lo mismo Es subjetivo también No es que nunca va a ser justo Pero bueno, él dice Esa orientación que debe tener No quiere decir Que lo tiene que tener todos Pero la orientación debe tenerla Y eso es correcto Ahora ¿Qué plantea él en términos concretos? Dice Lo primero es Pero no es eso de igual Porque se supone Que paga más El que más tiene Entonces La igualdad Eso es justo Eso es justo Eso es justo Eso es justo Y equitativo es que Todo el mundo pague Lo que debe pagar Eso es Todo O sea, la orientación Igualdad sería Personas O empresas Instituciones Con condiciones similares Correcto Que paguen Lo que tienen que pagar No beneficiar un sector Sin razón La idea es no afectar a nadie Que tenga que ser afectado Ahora todo el mundo Tiene que ser sacrificado Eso sí Pero en igualdad de condiciones Entonces ¿Qué dice él? La igualdad de condiciones Significa que si tú ganas 10 Igualdad de condiciones para cada cual Salvo el ITEV Y nada más Que probablemente sea Afecta a todo el mundo O sea, no es que Un impuesto para que todo el mundo pague igual No, por eso es que dice Equitativo Justo Equilibrado Quiere decir Si tú tienes niveles de ganancia Más que los míos Tú tienes que pagar más que yo Eso es lo que es sentido Bueno, si tú pagas uno de 10 mil Y yo pago uno de mil Tú estás pagando 10 veces más que yo No, pero por eso Por eso digo que tiene que ser Justo, equilibrado Y equitativo Entonces dice él Hay que evitar distorsiones Y sobre todo dice Que se tiene que Trabajar para evitar Para que se desincentive La competencia desleal El comercio ilícito La informalidad El fraude Y elevación fiscal Es decir No es solamente Crear impuestos Para obtener más beneficios Que esa es la orientación Que el gobierno debe tener No es solamente para Tener más ingresos Para resolver una serie de cosas No Es desincentivar La competencia desleal El comercio ilícito La informalidad El fraude Y elevación fiscal Es decir Hay que trabajar en esa orientación Por eso tener cuidado Con las medidas que se van a tomar Y el otro elemento Que me parece también Sumamente importante Que lógicamente Es la preocupación De todos nosotros Porque lo expresa En este caso El sector de los empresarios Que hay que darle eficiencia Al gasto público Y dice él Hay que tratar Por todos los medios No solamente de eliminar Pérdidas En el caso de las sedes Sino Consolidar La deuda pública Darle sostenibilidad Y tratar De que el gasto Que el gobierno tenga Sea cada vez Más eficiente No es no reducirlo Ni aumentarlo Porque uno puede decir Bueno vamos a reducirlo O vamos a aumentarlo No Eficiente Que es eficiente Que lo que se gaste Sea para lo necesario Ser gastado Y que contribuya Al fortalecimiento Al fortalecimiento Al estado Y en ese orden Dice bueno Nosotros tenemos Que plantear Que cualquier medida Que se vaya a tomar Tiene que tener presente En este En lo que él llama El pacto fiscal Que las orientaciones Deben ser Que se promueve El empleo La inversión social Y el bienestar social Promover empleo Porque usted Yo he dicho siempre Si usted le va a poner Un impuesto A una empresa A un sector Que está generando Mucho empleo Muchos beneficios Usted a final de cuentas Va a bajar Los niveles De pago de impuestos De ese sector Le está haciendo un daño Usted cree que está haciendo un bien Porque le está resolviendo Un problema inmediato Le está dando Más recursos al estado Pero a final de cuentas En términos de mediano Y largo plazo Lo que está haciendo Es perjudicando A ese sector Y por tanto A lo que tiene que ver Con los ingresos Y antes de eso Y perdón Que yo hice hincapié En eso esta mañana Cuando hablé Hablando sobre esta cuestión De Es eso Juan Lo que había planteado En el Conep Es El empleo No Es necesario No es necesario La ayuda Social Empleo Es empleo La ayuda social Es humillante Y es populista Y hoy en este dato Y hoy en este dato No sirve para nada Más que para qué Para dar dependencia Política Para comprar voluntad Eso es Freezer de pobre Exactamente Oigan este dato Entonces empleo Tanto así no es Y empleo para el comunicado No es Oigan esto Enfrentar Dice una de las claves Fundamentales Donde se puede conseguir Más recursos Oigan esto Que es muy importante Uno de los sitios Donde se pueden conseguir Más recursos Dice el Conep Es enfrentando la evasión El contrabando Y la informalidad Y miren porque Oigan este dato Que lo dio ayer Celso Juan Marrancilla De cada peso Que podría ser recabado Deli Tevi Oigan Deli Tevi Que es el que más ¿Quiénes son los que evaden? Pero eso no Pero no Él dice en general Los pobres son los que evaden No pero oye Por eso él dice Que hay que enfrentar La evasión El contrabando Y la ilegalidad Lo dice muy claro Pero lo dice él Que es el jefe de él ¿Qué te parece enfrentar también? La elusión fiscal La evasión fiscal Y la defraudación fiscal Todo lo que tiene que ver Que aunque evasión Y defraudación Son muy parecidas Hay características Muy especiales En cada uno Estamos hablando En un país Donde más del 50% Más del 50% Está en la informalidad Claro Oigan este dato Señores Dice Celso Que el Estado recibe Oigan bien De cada peso Oigan esto De cada peso El Estado recibe Solo 34 centavos Porque ese 66 Que no ingresa 49 de ese 66 Es por evasión Contrabando O informalidad Evasión que incluye Todo lo que tiene que ver Con evasión Informalidad Con todo lo que tiene que ver Con formalidad Y con contrabando Es una paletera Y un saloncito Y un motoconcho Bueno no Pero que a eso No es lo mismo No es lo mismo ¿Sabes lo que es equidad? La fritura Pero oye La equidad con eso Por eso es que Traza muy claro La equidad No la equidad Es lo siguiente Todo el que produce Algo Se valore Aquel motoconcho No no Porque un motoconcho Oye Si un motoconcho Te produce 100 pesos de beneficio Tú puedes poner Un mono tributo Que pague uno Y tú no lo estás afectando Y lo legaliza Y le da la facilidad De que eso Ahora En el caso De la evasión grande ¿Quién lo dice? Lo están diciendo ellos Porque entonces Una cosa Los que más aportan Son los empresarios Es verdad Que hay una gran cantidad De empresarios Eso es verdad Tiene absolutamente razón Por todo lo que dice Y dice Lo que hemos dicho Nosotros permanentemente ¿Cuál es el gran dolor De cabeza De ese pacto fiscal? El sector eléctrico Señores Por las grandes pérdidas Que tiene Por el gran subsidio Que tiene Hay que resolverlo Hay que resolver eso El sector eléctrico Cerso Juan dice Que es fundamental Lo ha dicho Bajar las pérdidas Del sector eléctrico Ese es el hoyo más grande Él iba a coger gusto Me dicen Hablando del sector eléctrico Y después Como se bajó Yo no sé Le faltó Yo no sé Porque él Cerso Juan Iba a coger Él estaba cogiendo Y parece que Y eso Que en el discurso Le quitaron alguna cosita Del sector eléctrico Le quitaron alguna cosita Y él ahí Se paró Un poquito Repiró Repiró Te sabes Y por qué Confiamos que ahí Va a haber nada Porque cuando viene a ver Si hay un tablazo Hacia la casa Exacto No pero está claro El papá también Está claro O sea Está claro Porque uno de los Gran El problema De la electricidad Es la distribución El sector eléctrico Es el gran dolor de cabeza De este pacto fiscal Por lo tanto De este gobierno Y del próximo gobierno Porque evidentemente Hay una realidad Que en vez de Bajar los niveles De Han aumentado ¿Cuándo hay que hacer eso? El viejo va a arrancar A manejar No te preocupes Ahora con la rebelde ¿Qué te vas a decir? Él te dijo Julio Magín Díaz Un abrazo Magín En el Caribe Hay diagnóstico Que justifique La reforma fiscal Dice Magín No se pierdan Ese artículo De Magín Ayer Finalmente Ayer en Santiago Que fue que se celebró El 61 aniversario Del CONED Habló también La vicepresidenta Y la vicepresidenta Dio una orientación Porque lo que está haciendo Miren lo que está haciendo El gobierno Lo hizo con Pavel Iza Primero Ahora lo hace Con Raquel Peña Que tiene una gran autoridad Y que ha logrado tener Sobre todo con los empresarios Lo digo Porque ella es la que Prácticamente va Todas las actividades De los empresarios En todos los niveles Una estrella Va al presidente también Pero ella es como La responsable de eso Y dijo ella ayer Oigan que interesante Lo que dijo ayer Y un llamado A los empresarios Dice ella Primero que la reforma fiscal Debe ser Que no recaiga Exclusivamente En asalariados Y consumidores Correctísimo Para allá va Correctísimo Porque evidentemente Algunas cosas que se han planteado Pueden llevar a eso Pero ella dice Que no debe ser hacia allá Correcto Y le dice a los empresarios Que ha llegado el momento De que se reconozca Que este sistema capitalista Que hoy exhibimos Necesita ajustes Que lo transformen En un sistema más humano Más equitativo Y que no hipotequemos El progreso del país Es decir Es el mismo discurso De Pavel Iza De que vienen cosas Muy fuertes y difíciles Pero que tenemos que hacer Un sacrificio todo Y yo estoy de acuerdo con eso Empezando Por un sacrificio En los gastos Del gobierno Para que justifique Cualquier cosa Que se pueda hacer Para afectar Algunos de los Cambios fuera Que se pueda hacer Que se pueda hacer